Números en rojo que venimos teniendo lamentablemente desde mediados del 2019. Hemos cerrado la administración saliente del presidente Macri con una deuda muy grande por parte del Ministerio de Educación con el sistema universitario en la ejecución del presupuesto 2019. Para tener un número claro, las universidades recibimos mensualmente lo que se llama la cuota de gastos de funcionamiento, que sirve para pagar la luz, el gas, el agua, la movilidad, la nafta, todo lo que no son salarios del personal docente y no docente. Y al día de la fecha, digamos, asumido ya el nuevo gobierno, el anterior solo había pagado el 50% de la cuota del mes de julio, con lo cual en el caso de la Universidad Nacional del Comahue, esto significa que el Estado Nacional, respecto de la ejecución del presupuesto del año que termina, tiene acumulada una deuda de más de 60 millones de pesos. Deben también alrededor de una cifra muy similar de obras de infraestructura. Nosotros hemos terminado los módulos de aulas en Bariloche, en Cipoleti y aquí en Neuquén, también con recursos propios, porque nos deben el 50% de esas obras, que en total es alrededor de otros 50 millones de pesos, porque venimos arrastrando una deuda importante en un año que además no hubo refuerzo presupuestario y esto ha quedado lamentablemente en manos del nuevo gobierno que asume, que está tratando de entender cuál es la situación en que le han dejado las cuentas en el Ministerio de Educación. Ya el Consejo de Rectores, a través del Comité Ejecutivo, hemos tomado contacto con mucha expectativa, entendiendo por un lado que es una situación financiera general del Estado Nacional muy difícil, entendemos también que hay prioridades de primera urgencia muy importantes. Todo esto va a poder moverse si también las universidades y el sistema científico nos podemos mover en la misma dirección. Vamos a esperar que el Ministerio se organice y en los primeros días de febrero formalmente se va a dar una respuesta por parte del Ministerio de Educación.